Hola amigos, nuevamente Gabriel Yañas Braymar aquí con un review más para Wish. En esta ocasión tenemos una tablet Sony serie S. Es una tablet que corre Android 3.1, tiene un procesador NVIDIA Tegra 2 de 1 GHz, tiene 1 GB de RAM, 16 GB en memoria o 32 GB dependiendo de la configuración, tiene una ranura de expansión de este lado para tarjeta SD, y conexión USB, tiene su salida de audífonos, tiene un botón de poder, ya se le está acabando la batería, botones de control de volumen, tal vez no se note bien, aquí está la cámara frontal, que es una cámara de VGA y en el centro se nota la cámara trasera que es de 5 megapíxeles. Tal vez no se nota aquí, pero también en esta parte tiene un puerto infrarrojo, además de contar con las conexiones clásicas de Wi-Fi y de Bluetooth para conectividad inalámbrica. Algo peculiar que tiene esta tableta es su diseño, su forma, como se darán cuenta no es plana como el resto de las tablets, sino que tiene este diseño curvo, lo que lo hace más grueso de uno de los extremos, mucho más delgado del otro. Suena extraño y pareciera incómoda en un principio, en comparación a otras, pero a la hora de usarla resulta que es mucho más fácil de manejar y se siente mejor en los dedos. Tiene una cubierta de plástico con textura, que la verdad hace que se resbale menos en comparación, digamos, a otras tablets, y es bastante ligera. Tiene esta inclinación natural, al poner esto como base, que hace bastante cómoda su lectura. Sin embargo, no todas las posiciones son de lo más cómodas posible. Cuando uno lo trata de poner de manera vertical, se siente ligeramente raro. No es algo terrible, pero sí se resiente. Y también es difícil de acomodarla, a menos de que utilices los accesorios adecuados para tenerla en una postura, digamos, más vertical. ¿Qué hace especial a la tablet de Sony en comparación a otras Android? Por ejemplo, tiene este buscador por voz, que está aquí. Hace una búsqueda en Google. Por ejemplo, busquemos comida china. Ya, no saca directamente resultados de comida china. No es muy preciso porque tiene problemas de interpretación de siglas, si quieres decir IBM. Entonces no entiende las siglas, no entiende lo que significa IBM. Entonces no puedo hacer ese tipo de búsquedas. Carros de carreras en pista. Y entonces te saca una serie de listados de algo parecido a lo que quisiste decir. Y aquí está, carros de carrera en pista, la que yo quería decir. Perfecto. Tiene un control virtual para todo tipo de dispositivos. Televisiones, reproductores de DVDs, controles de cable, incluso estéreos. En este caso no tengo ahorita configurado ninguno porque no estoy en ninguna parte con este tipo de dispositivos, pero ya configuré previamente una televisión y un decodificador de cable y funciona a la perfección. Lo único malo es que no están absolutamente todos los modelos disponibles que pueda tener uno en casa. Por ejemplo, yo tengo un sistema de audio Logitech y no lo podría controlar con este aparato. Pero la mayoría de las televisiones o los aparatos que podría tener casi cualquier persona en su casa, seguramente podrán ser controlados desde esta app. Otra de las funciones interesantes de esta tableta es el contenido de LNA, que en este momento no lo vamos a poder comprobar porque no tenemos un dispositivo compatible, pero el de LNA lo que hace es que yo podría transmitir la música y las imágenes o los videos que tengo en esta tableta para verlos de manera inalámbrica en una televisión compatible. Otra de las cosas interesantes es que tiene ese simbolito que es un certificado PlayStation que al igual que el Sony Xperia Play, significa que esta tableta está capacitada para correr juegos de PlayStation. En este caso hay una aplicación ya, que es un juego del PlayStation original. Aquí está, Crash. Es tal cual el juego del PlayStation original. Estamos jugando aquí. Pero hay una gran desventaja con esto. Se supone que va a haber una tienda PlayStation en la cual vas a poder bajarle juegos del PlayStation original a la tablet. Pero una, no existe tal tienda todavía o como tal, tal vez haya tres títulos o cuatro títulos y hasta la fecha desde que lo lanzaron hace meses no ha habido nuevos anuncios. Y luego la otra que es más complicado y se suma a otra de gran desventaja es que esa tienda no existe en México. Al igual que muchas otras de los servicios que ofrece Sony para esta tablet, como este caso Music y Video Unlimited, que es el servicio de contenidos, de videos, de música, que puedes descargar. No tiene mucho caso que estas cosas se ofrezcan en la tableta si no existe el servicio en México. Y finalmente está el último punto, Android 3.1. No sé ustedes, yo vi demasiados contenidos tipo juegos en Android para tablet, pero hay pocas aplicaciones que le saquen realmente jugo a la plataforma de la tablet. Puedes utilizar obviamente aplicaciones como Facebook, que existen para el Android, bueno los smartphones Android, y también funcionan bien en la tableta, pero no es una aplicación especial para la tableta, sigue siendo la versión del smartphone. Y así ocurre con muchas otras aplicaciones, como que no están optimizadas para las tabletas. Obviamente las aplicaciones de Google funcionan muy bien en esta tableta y hay muchos juegos. Eso sí, creo que es una buena plataforma para juegos, en particular podría recomendar esta que es Dungeon Defenders. Básicamente eso es todo de esta tablet. Es una compra sólida, creo yo. El hardware que lo compone funciona bastante bien, pero lo que le haría sacarle mucho más jugo a esta tableta es tener como un ecosistema compatible con ella. Televisiones, sistemas de audio que puedas poder controlar desde aquí, que tengas televisiones también con compatibilidad de NLA para pasar tus contenidos de manera inalámbrica a ellos. Y ojalá dentro de poco los servicios que solo pueden funcionar en Estados Unidos o en algunos otros países primer mundistas también puedan funcionar en México para sacarle provecho a la tienda de Playstation o a las tiendas de descarga de música y de videos. Y bueno, creo que eso es todo en este review de la Sony Tablet S. Nos vemos en la próxima semana. Hasta luego.